El fondo mares y montañas Y todo lo que habita es poder La tierra tiembla en su presencia Y reconoce su poder Su pueblo me liberó El mar en dos dividió Y en la batalla venció Y un pequeño escogió De valiente corazón Para el gigante vencer No, no, no Mi Dios poderoso es mi Señor Él ya ganó por ti la batalla Mi Dios poderoso es mi Señor Él ya ganó por ti la batalla Poderoso es, poderoso es, poderoso es, poderoso es mi Señor Poderoso es, poderoso es, poderoso es, poderoso es mi Señor Su Hijo nació en la tierra De una virgen de una virgen pura y fiel Saliendo en la birra y fiel Y en la virgen pura y fiel Salió a un conquista de su tierra Mi Dios, poderoso es mi Señor Él ya ganó por ti la batalla Mi Dios, poderoso es mi Señor Él ya ganó por ti la batalla Poderoso es, poderoso es, poderoso es mi Señor Poderoso es, poderoso es, poderoso es mi Señor Mi Dios, poderoso es mi Señor Él ya ganó por ti la batalla Mi Dios, poderoso es mi Señor Él ya ganó por ti la batalla Poderoso es, poderoso es, poderoso es mi Señor Mi Dios